Tengo en mis manos el nuevo iPhone 16 Pro Max, móvil de 2.000 euros. Hoy vamos a ver si vale la pena. Tenía que llover, ¿cómo no? Tengo el horario completamente girado. Que yo esté aquí a las 8 y algo de la mañana quiere decir que he dormido 3-4 horas. Estoy muerta. Recuerdo que el año pasado hubiera mucha más cola, aunque de todos modos no entiendo quién es el fanático loco que tiene que venir el día que sale a las 8 de la mañana a comprarse un nuevo producto. Y gastarse 1.000 o 2.000 euros en un móvil. Que yo por qué hago estos vídeos, pero si no, ni loco. Hola, buenas. ¿Tienes reserva? Sí. Color titanio natural, muy bonito. Esta es mi parte favorita siempre. Y en la caja, el cable de carga y poco más. Acordaos de mis palabras, dentro de unos años no lo van a ni incluir con la excusa de reducir el impacto ambiental y porque en teoría todos ya tenemos uno de estos en casa. La trampa está en que no nos van a descontar el precio del cable del valor total. Esto ya lo hicieron con el adaptador de corriente, que antes venía en la caja. Y de hecho, antes venían hasta unos auriculares de los clásicos. ¿Quién los viera hoy? Este es el modelo Pro Max, por lo que tenemos tres cámaras en este estilo rollo vitrocerámica, que de hecho sobresalen bastante el teléfono. Si lo dejas en la mesa, sin funda, el móvil baila, lo que me da un poco de toque. En este canal nos centramos en el rendimiento de las cámaras. No me importa demasiado todo lo demás, pero muy por encima. Tenemos un nuevo chip, el A18 Pro, un 15% más rápido que el anterior, literalmente no voy a notar el cambio, y una pantalla un poco más grande que la del 15 Pro Max. No solo porque el móvil en sí es más grande, sino porque también los bordes son más finos. Por muy poquito. En la versión más barata, la de menos almacenamiento, cuesta 1.469 euros, y en la más cara, 1.969. 2.000 euros. Dicho esto, vamos a probarlo. Empecemos cámara por cámara. Ultra gran angular, el 0.5, equivalente a un 13 milímetros. Este año lo han mejorado y el sensor es de 48 megapíxeles. Solo vas a aprovechar los 48 si haces las fotos en RAW, un formato pensado para la edición de fotos, pero es que nadie lo usa. En el modo normal salen de 12 megapíxeles. A este lente le sigue el x1, la cámara principal, también de 48 megapíxeles. Ofrece varios zooms, x1, 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 x1 y x2. Realmente no son cámaras distintas, el sensor de este lente es el más grande y permite ir haciendo recortes simulando distancias focales distintas. Es decir, que cuando haces una foto en x2, realmente estás haciendo una foto con el x1 y se está aplicando un recorte digital. Por último, el x5, un teleobjetivo equivalente a 120 milímetros. Esta fue la gran innovación del año pasado. 12 megapíxeles y no solo tiene la versión Pro Max, también lo tiene esta vez el Pro normal, el pequeño. Lo bueno de este sistema es que te cubre todo el rango de distancias focales. Desde un super gran angular que abre muchísimo el espacio para grabarte a ti mismo o enseñar un paisaje, hasta el teleobjetivo que te acerca del todo a un sujeto que puedes tener muy lejos. Sí que es cierto que el día no acompaña demasiado. Parece de noche y son las 10 de la mañana, pero para probar los zooms la luz tampoco está tan mal. A ver, todo esto ya lo teníamos el año pasado. Creo que va a ser la frase más repetida del vídeo, pero la calidad está muy bien, solo que no es nada nuevo. El sensor principal ha sido mejorado, pero no en calidad de imagen. Ahora es más rápido a la hora de procesar y disparar fotos. Tampoco creo que esto fuera un problema de los usuarios de Apple, pero bueno. Este año la gran novedad es el botón lateral, que sirve para sacar fotos, hacer zoom o por ejemplo saltar entre estilos fotográficos. La verdad no me parece muy útil. Si quieres hacer fotos con un botón, tienes los de volumen y hacer zoom en pantalla siempre me pareció muy cómodo. Vamos a estar probándolo, imagino que tiene un proceso de adaptación, pero me parece más una vendida de humo y puro marketing que otra cosa. A veces ni funciona. Sea tu móvil un iPhone o no, eres un demente si no llevas una buena funda. Uso funda Rhinoshield porque básicamente son las mejores, la calidad es buenísima y superan una gran variedad de pruebas de resistencia, superando el estándar militar. Aguantan caídas de hasta 3 metros. El año pasado le pasamos un coche por encima y no solo no se rompió el teléfono, sino que más tarde la rueda está pinchada. ¿Casualidad? No lo creo. Hay varios modelos de funda y miles de diseños distintos. Yo suelo usar estilos minimalistas de un solo color, pero hay para todos los gustos. Además tienen colaboraciones con la NASA, la NBA, Marvel, de todo. Y todo esto sin perder el MagSafe. También hacen protectores de pantalla ultra resistentes a rayones e impactos. Hasta ahora llevaba esta azul con los botones cambiados a negro y el móvil se me ha caído al suelo incontables veces y nunca le ha pasado nada. Os traigo un regalito. Con el código JEPP tenéis un 10% de descuento en la web. Link en la descripción. Ya están 40 en protectores al comprar un pack de funda más protector. Y no te preocupes que no solo tienen fundas para iPhone, también hay para Android. Sin Rhinoshield este vídeo no existiría, así que gracias por hacerlo posible. Apoyad el vídeo y dadle amor a Rhinos si querrán volver a trabajar conmigo en el futuro, lo que sería muy agradable. Me caen bien. Una de las cámaras que no suele tener mucho protagonismo en estas reviews o incluso en la propia presentación de Apple, ya que no recuerdo un solo comentario acerca de ella, es la cámara frontal. Honestamente no está mal, no la han cambiado ni nada, pero cumple su función. Tenemos 4K hasta 60 fotogramas y se ve tal que así. En el mundo de hoy en día, de Instagram y TikTok son muchos los que la usan para grabarse a sí mismos, así que está bien que tenga una buena calidad. Yo para grabarme a mí mismo prefiero girar el móvil y usar el ultra gran angular y al final se ve mejor. Incluso se podría usar el x1. El único inconveniente es que no te ves cuando te grabas. Hay que acostumbrarse a eso. De hecho con el x1 es más difícil encuadrarse porque no abre tanto el espacio, así que mejor el gran angular. En vídeo tenemos pocas novedades. Ahora contamos con 4K en 120 fotogramas por segundo, lo que permite hacer cámaras súper lentas. Es un buen salto dado que el año pasado el máximo estaba en 1080, aunque eso sí, a 240 fotogramas por segundo que sigue estando disponible, pero solo podemos usarlo con la cámara principal, no con el 0.5 o el x5. Este es el mejor. Se ve peor, pero se ve más. Exacto. Mi problema con esto es que te lo venden como súper cámaras lentas del cine de Hollywood, pero a la vez no está disponible en el modo ProRes, que es lo que usaría cualquier persona que quiera hacer algo cinemático o profesional. Me explico. El año pasado tuvimos la que para mí fue la mejor innovación, que es el lock, la capacidad de grabar en logarítmico para hacer una corrección de color luego en posproducción. Este es el proceso que se suele seguir en el ámbito profesional al trabajar con cámaras. Todo esto en ProRes, en un códec de vídeo que no comprime la imagen como lo hace el iPhone en modo normal. Esto la mayoría de usuarios no lo van a usar, pero es muy útil para alguien como yo que se dedica a hacer vídeos porque al final te permite darle un look más parecido al de la cámara. Eso sí, hay que ir con cuidado porque los archivos pesan una barbaridad, unos 6 GB al minuto. Otro aspecto negativo del ProRes es que está capado a 30 fotogramas, aunque el móvil pueda grabar a 4K 60 o hasta 120 fotogramas por segundo, lo que para mí no tiene demasiado sentido. Esto ya pasaba el año pasado, por lo que hubiera estado bien una actualización para al menos poder grabar a 60. ha llegado uno de mis momentos favoritos, comparar el iPhone 15 Pro Max en el año pasado con el nuevo. Vamos a hacer los mismos planos y así podemos ver si alguno se ve mejor que el otro. Lo importante es que las cámaras estén bien alineadas, no tanto el teléfono en sí. le doy al aprobado. Grabando. Bueno, pues si esta se ve mejor el 15, no me jodas, se ve igual. Literalmente no sé decir si hay uno mejor que el otro, lo veo idéntico y tengo en alta estima mi capacidad de visión, o sea, no estoy ciego, no le consigo encontrar diferencias. Segundo setup montado, vamos a hacer otra comparación. Está muy bien cuadrado, mira esto. Yo siempre voy a preferir el look de la cámara porque me parece más natural y a no ser que estés grabando en lock, el móvil siento que hace como un efecto de sobreenfoque que no me acaba de gustar. Eso sí, tiene el sensor estabilizado y eso se nota al hacer planos en movimiento. También hace una estabilización digital extra por software. Está bastante bien eso. De hecho, os voy a dejar una grabación de pantalla para que veáis las inspiraciones del momento con el plano final. Nada que ver. iPhone, por favor, tío, eres nuevo. O sea, cuando hago así es para rotar. Se me ha quedado la galería mal. Está muy mal este móvil, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Es por la lluvia. Un lula, mira, y está bugueado. Me sorprende porque estabiliza mucho pero no se nota. En eso sí que no hay cámara que le compita. Algo súper importante en relación al vídeo, a veces menospreciado, es el audio. Este año el iPhone cuenta con cuatro micrófonos y se encarga de mezclarlos para obtener el mejor resultado posible. Esto en teoría supone una mejor reducción del ruido ambiente, el viento y demás. Tengo una autopista detrás mío. Vamos a ver qué tal lo hace el iPhone. Ya estoy tocando el botón sin querer, tío, me cago en la puta. Estoy hablando ahora directamente al iPhone. ¿Qué tal se me está oyendo por ahí? Juzgad vosotros mismos. Es un buen momento para decirte que te suscribas al canal que es gratis. ¿Qué tal se me oye? ¿Bien? A ver, quizás lo he llevado un poco al límite poniéndole tanto ruido ambiente. Al final es difícil pillar audio limpio hasta con mi cámara, o sea que no está mal. Esto es súper pequeño, mirad lo que es el micro de cámara. Gigante. Parece que no vamos a tener un atardecer muy bonito pero esta niebla tampoco está mal así que vamos a hacer algunas fotos en RAW para editarlas y ver cómo quedan. Por cierto, en el modo foto han añadido un módulo para editar o poner filtros a las fotos mientras las haces y no a posteriori. Yo siempre fui de sacar fotos y luego editarlas, ponerles algún filtro o lo que sea. Lo han vendido como la gran revolución y me parece un poco tontería. La verdad, opinión personal. A ver, entiendo que es algo que han puesto para la gente que le dé pereza editar fotos o que simplemente no tengan conocimientos sobre el tema. No se puede entrar a caballo. Qué tristeza. No solo no me gusta el botón sino que cuando estás usando el móvil normal lo tocas sin querer y te molesta. Muy mal pensado. Apple se ríe de la gente y no me sabe mal decirlo. Es una vendida de moto constante. Sus presentaciones para los lanzamientos se han convertido en parodias de sus propios productos. Y hay gente que no está muy metida y se va a tragar todo lo que les dicen. El móvil está súper bien. También te digo por 1.500 a 2.000 euros ya puede estarlo. He dicho cosas negativas pero también positivas. El tema es que las positivas ya estaban ahí el año pasado en el 15. No hay nada nuevo. De hecho creo que voy a devolverlo. No es broma. Y ojo, esto no pasa solo con los móviles. También con otros productos. Pero eso ya es otro tema. De manera muy modesta Apple dice que con esto tienes un estudio de grabación en tu bolsillo. No sé yo. Creo que este año se han quedado cortos y han puesto el foco en cosas que no aportan ningún valor real. Como por ejemplo el botón este lateral que solo hace que molestar porque lo vas tocando sin querer cuando usas el teléfono. Luego el móvil en sí es exacto al anterior. O sea, mirarlos cara a cara. Tienen exactamente el mismo diseño. Y es que las cosas que han añadido siento que podrían ser una actualización de software como una versión mejorada pero no un teléfono móvil nuevo. He hecho este vídeo ya cuatro veces y es el año que lo tengo más claro. No vale la pena. Esta ha sido mi honesta opinión. Hazme saber qué te ha parecido a ti y suscríbete para no perderte el siguiente vídeo. Adiós.